¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día muy bonito y feliz. Yo soy Mar y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy muy feliz porque vamos a abrir mi nueva máquina Overlock. Si han visto mis videos saben que yo tengo una Overlock industrial que amo y adoro con todo mi corazón. Jamás la cambiaría, pero decidí comprarme una casera para poder hacerles videos enseñándoles a usarla, a insertarla, para que funcione y todas las maravillas que pueden hacer con las máquinas Overlock. Así que hoy la vamos a abrir, les voy a enseñar más o menos lo que trae y todas esas cositas. Espero que les sirva mucho este video y vamos a empezar. De nuevo, como mi máquina recta casera, esta también es marca Singer. Me gusta muchísimo esa marca, no me patrocinan, pero genuinamente me gusta mucho la marca. Entonces decidí buscar una Overlock casera de la misma marca. Les voy a dejar en la cajita de descripción esta maquinita, que es la que yo escogí. Pero también acuérdense que les estoy planeando el video completo de qué máquinas les recomiendo para principiantes, para si ya saben un poquito de costura y para avanzados. Así que esperen ese video pronto. Lo primero que voy a hacer es quitarle el plástico para ya poder abrirla. Lo primero que está hasta aquí arriba es un disco que yo creo que viene con las instrucciones. A veces vienen como con videos tutoriales para poder usarla, eso está súper padre. Y viene con el manual. Y miren, vienen ejemplos de todo lo que la maquinita puede hacer, las piezas que trae, los nombres de cada parte de la máquina. Yo sé que esta máquina es un poco intimidante para algunos de ustedes, porque tiene muchas partecitas y se utilizan muchos hilos. Pero en realidad no es tan complicado de utilizar, una vez que le agarras la onda es bien rápido y me encanta lo que hace esta máquina. Así que estoy muy contenta por podérselos enseñar. En el costado viene bien envuelto el pedal. Viene hasta con hilitos de pruebas. ¡Qué emoción! ¡Está hermosa! La verdad es que la industrial me gusta muchísimo porque agarra todas las telas, es muy potente, deja un resultado increíble. O sea, me encanta, me gusta muchísimo. Pero esta me gusta más como estépicamente. ¡Ay, qué bonita! Viene con un pedacito de tela donde le pasaron la máquina para que le hagas el acabado que deja. Tiene aquí un papelito protector. Se lo voy a quitar para poder abrir esta parte. Este, jalamos hacia el costado y tiene como un resaltito. Esta pieza no se quita por completo, solo se baja. Lo que me gusta de las máquinas Overlock es que te muestran con estampitas y con colores van distinguiendo por dónde tienes que ir pasando cada hilo. Entonces, por ejemplo, este es como naranjita y aquí está el puntito que es del mismo color. Aquí, aquí y aquí. Entonces ya sabes por dónde tienes que ir metiendo el hilo. Pero de por sí no se preocupen porque les voy a hacer un video enseñándoselas a usar por completo. Así que en el momento que esté ese video en el canal, se los voy a dejar en la cajita de descripción. Ahorita lo que voy a hacer es conectarla para hacer la primera prueba. Como ven, esta máquina no viene con la bolsita como las máquinas rectas, donde traen todos los pies diferentes que se pueden utilizar. Porque esta solo hace una cosa. Bueno, depende de cuántos hilos utilices, pero en realidad es solo para rematar la costura. En sus playeritas pueden ver esa como costura que va envolviendo. Es para que no se deshilachen las prendas. Entonces, esta es la máquina especial para hacer ese efecto. Ahora, el pedal viene con dos cables que este se conecta a la máquina aquí en el costado. Y de aquí salen los dos cables, uno hacia el pedal y el otro hacia el que conectas a la corriente. También ahorita voy a checar en el manual porque se me hace raro que no vengan agujas de repuesto. Porque no solo es común que a veces se rompan, sino que también van perdiendo el filo. Entonces, eso sí se me hizo un poquito mala onda que no venga con agujas de repuesto. Los accesorios se encuentran en la caja de accesorios, en la placa de la tela. Ah, ok. Sí, es que ya se me hacía raro que no vengan con los repuestos, pero aquí en el manual dice que esta pieza se quita. Ok, entonces. ¿Cómo? ¡Ay! Suena bien feo, como que está muy mal que sea una sola pieza, cuesta muchísimo trabajo. Háganlo con mucho cuidado. Pero sí, miren, aquí está el hoyito donde puedes guardar los repuestos. ¡Oh, qué bonito! Ok, entonces, en la bolsita de repuestos, que viene un desatornillador para poder cambiar las agujas, que aquí también vienen. Esto me gusta porque aquí puedes ver el número de la aguja y así las puedes encontrar más fácil por internet. También viene con unas pinzitas, que esto es muy útil para poder pasar el hilo por todas las hoyitos donde se tienen que meter. Y esto, que no sé si es el repuesto de alguna pieza, o... bueno, la verdad este sí no sé para qué. Pero bueno, ahorita no vamos a necesitar estas cositas, así que las voy a guardar otra vez en la cajita. Voy a volver a poner la pieza en su lugar. Y ya, voy a conectarla para poder hacer la prueba. Ya que está conectada, la prendemos con este botoncito. Esto se levanta. Y me encanta que venga con hilos para que ya puedas hacer la prueba. Todas estas rueditas se pueden mover para jugar con la tensión de los hilos, pero todo eso se los enseño después en el video más completo, ¿va? Ahorita ya nada más voy a meter la siguiente tela y ¡vámonos! Voy a hacer la prueba con dos tipos de tela, una que es muy delgadita y otra que es muy gruesa. Esta es popelina, que es algodón delgadito, y esta es mezclilla. Vamos a ver cómo se comporta con los dos extremos de telas. Vamos a ver cómo se comporta con los dos extremos de telas. Como viene configurada, sirve más para telas gruesas, pero ya vieron que cose muy bien las dos. Como pueden ver, corta súper bien la navaja. Pudo cortar hasta las dos capas de mezclilla. Eso está súper bien. Es una máquina que, aunque está chiquita, está súper completa. La navaja corta muy bien. Tiene cinco hilos, que eso nos permite que la costura quede bien reforzada. Y al ser una marca tan reconocida y fiel con su público, las refacciones son muy fáciles de conseguir. Así que les recomiendo mucho esta maquinita. Y bueno, aunque ya estoy familiarizada con la máquina Overlock Industrial, esta es una máquina completamente nueva para mí. Me gustaría leer todo el folletito, ver todo lo que se pueda hacer para explotarla al máximo. Así que espero investigar un poquito más de la máquina para hacerles muchos videítos. En lo personal, me gusta mucho cómo se ve, se siente fuerte. Me encanta que es muy amigable con nosotros y nos marca por dónde tenemos que pasar los hilos. Y todo se siente muy intuitivo y eso hace que tengas más confianza al utilizarla. Estoy muy contenta de haberla comprado. Así que esperen muchos videítos con esta máquina. Y pues bueno, esto va a ser todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que los inspire a comprarse su maquinita y aventarse a hacer cosas con sus manos. Recuerden que les voy a dejar el link de esta máquina en la cajita de descripción para que la vayan a checar. Y yo me despido. Muchísimas gracias por ver, por todo el apoyo, por todo el cariño. Tengan un día muy lindo y nos vemos muy muy pronto en un nuevo video. ¡Adiós! ¡Gracias!